¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy, les traigo un nuevo video, estáis hablando sobre el capítulo 220 del manga de Dr. Stone. Y creo que sin duda alguna este va a ser uno de los capítulos más difíciles de narrar sin llorar porque pasó algo muy malo o al menos para mí. Pero muy bien, si quieren saber qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, para comenzar este capítulo se nos muestra una bonita portada de Ryusui, además de revelarnos con esto el nombre del episodio que es Yo lo deseo todo. Pero muy bien, ahora sí, comenzando con el episodio directamente, vemos que Ryusui ha creado un modelo a escala de lo que será el cohete. Además de que algunos personajes, tal como Gensuika y François, nos mencionan que Ryusui ha estado muy emocionado desde que consiguió el boleto al viaje a la luna. Por otra parte, al ver que Ryusui hizo un modelo a escala de este cohete, también se nos recuerda que él anteriormente había hecho un modelo del Perseus. De esta forma, el mismo Ryusui reconoce que para él el modelo del cohete es como si fuera un velero espacial. Por otra parte, Sai de igual forma nos dice que desde niño, Ryusui había estado creando diversos modelos de veleros y que él hacía los cálculos del diseño. De esta forma, teniendo un flashback de cómo ellos dos de niños creaban este tipo de modelos, demostrando que Ryusui realmente nunca se cansaba de ello, tanto así que incluso le pidió a Sai hacer una especie de simulador para este velero. Y de esta manera, regresando al presente para darnos cuenta que actualmente, Sai creó un programa de simulación para el cohete, demostrando cómo es que varios intentaron jugarlo un poco, pero claramente el puntaje más alto corresponde a Ryusui. Y así demostrando el por qué él fue elegido para ser el piloto, ya que sin duda alguna este tipo de cosas no son nada para él. Pero eso sí, nos comenta algo muy importante, lo cual es que en el viaje espacial que realizarán en este nuevo mundo de la ciencia, ellos no podrán predecir qué es lo que pasará, ya que en el nuevo mundo de piedra, la experiencia y el sentido es lo que determina todo. Y así finalmente vemos cómo es que Ukiyo y Niki reconocen que Ryusui es actualmente el mejor piloto de todos, o al menos en este nuevo mundo, lo cual provoca que Ryusui recuerde algo. Exactamente la primera vez que se encontraron con Stanley, ya que él voló muy cerca de la superficie a pesar de ser algo muy peligroso, y claramente esto lo hizo con una destreza increíble. Además de que fue tan hábil como para colocarse frente al sol y así darse ventaja en esa pelea. Pero muy bien, ahora sí, continuando con los sucesos del capítulo, vemos que también Sai había creado un pequeño programa de una especie de tiroteo espacial, ya que el mismo Senku nos comenta que efectivamente hay probabilidades de que un tiroteo suceda en el espacio. Y es así como de igual forma Senno comenta que ellos no podrán predecir cómo se desarrollará la batalla en la luna. Y finalmente con esto Senku les pregunta cuál creen ellos que es el arma más poderosa, a lo que rápidamente Kron menciona que efectivamente es la medusa. Y es así como Senku termina por decir que eso es verdad y que ellos no son idiotas, y que por eso crearon dos artículos especiales para contrarrestarla. El primero de ellos fue creado por el maestro relojero Joel, revelándonos así que él ha creado un reloj de resurrección, ya que en este mismo se encuentra el suficiente líquido de resurrección como para revivir a una persona, además de poder ajustar el reloj para que tarde un cierto tiempo y suelte este líquido de resurrección, de esta forma esperando el tiempo suficiente que ellos consideren necesario para que así sobrevivan al rayo de petrificación. Pero a pesar de lo buena que podría resultar esta idea, Senno comenta algo muy importante, y es que tienen que recordar la montaña de medusas que ellos vieron en Manaos. Por lo que sí, de esta forma se nos revela que es muy probable que si ellos utilizan este método, lancen ataques consecutivos para que ya no tengan oportunidad de revivir. Y es así como finalmente Tsukasa nos dice algo importante. Nos dice que a pesar de que el Wyman utilice múltiples ataques de petrificación, habrá un pequeño momento en el que ellos puedan contraatacar, y que eso será en lo que se van a enfocar. De esta manera, una vez que presentan el primer artículo, ahora sí pasamos con el segundo, el cual se trata de una especie de red de lanzagranadas, la cual sin duda alguna es el counter perfecto para la medusa, ya que con un solo disparo de esta logra destruirla por completo, claramente haciendo que así sea imposible para la medusa petrificarlos. Una vez presentados estos artículos, ahora vemos el entrenamiento de los tripulantes de la nave, ya que claramente ellos deberán practicar para poder darles a las medusas. De esta forma vemos que Senku realmente es muy malo en esto. Por otra parte, Kohaku parece ser que no está tan lejos de conseguirlo, pero aún así no tiene una tan buena puntería, a diferencia de Ryusu y quien es capaz de darle a tres objetivos seguidos. Lo cual obviamente sorprende mucho a Senku y a Kohaku, los cuales dicen que sin duda alguna él es muy bueno en esto y que posiblemente incluso podría convertirse en el capitán del equipo. Además de que al estar tan emocionado al viaje a la luna, es probable que sea por esa razón que él es tan bueno en este punto. Y ahora bien, una vez llegada la noche vemos que Ryusu decide salir a algún lugar, comentándonos así que él sabe que existe un piloto mejor que él en este mundo y que en el reino de la ciencia existe un lugar secreto el cual solo ellos conocen, que se trata de aquel lugar en donde en el pasado el hombre más fuerte de la humanidad estaba durmiendo, revelándonos que en aquel lugar se encuentra ahora la estatua de Stanley y terminando el capítulo con una escena magnífica de Ryusu ante la estatua de Stanley. Pero muy bien, después de todo esto ahora sí vamos a comenzar con el análisis del episodio. Y bueno, algo que cabe aclarar sobre esto y la razón por la cual estoy triste es que parece ser que Ryusu va a ceder el puesto de piloto a Stanley, ya que a pesar de que todos durante el capítulo estuvieron reconociendo que Ryusu es el mejor piloto, sin duda alguna él sabe que esto probablemente no sea verdad, ya que a pesar de que nunca llegó a enfrentarse directamente con Stanley, aún así sabe lo bueno que es. Además de que sin duda alguna él también tiene una mucho mejor habilidad en lo que se refiere a las armas, por lo que sin duda alguna Ryusu está considerando que es una muy buena opción el revivir a Stanley. Pero bueno, como dije, la razón por la cual estoy triste es porque sinceramente Ryusu es mi personaje favorito y me dolió mucho el hecho de que en todo el capítulo nos hayan comentado lo feliz que él estaba por ir a este viaje espacial, además de mostrarnos lo bueno que era en esto, siendo incluso mejor desde un principio que sus otros dos compañeros. Además de que justamente en la review pasada yo había comentado de la posibilidad de que se reviviera Stanley, ya que sin duda alguna era uno de los mejores pilotos, era muy bueno en el combate, además de que también sabía utilizar las armas mejor que nadie, por lo que sin duda alguna era una muy buena opción. Pero el problema principal con todo esto es que a mí me molesta un poco el hecho de que Stanley vaya a sustituir a Ryusu, ya que sin duda alguna creo que si realmente tendría que sustituir a alguien tal vez sería a Kohaku. Y esto lo digo porque sí, a pesar de que también podría ocupar el puesto del piloto, no tengo ninguna duda de que también podría usar el puesto del guerrero, además de que si la idea sería ahorrar peso, tal vez incluso podría ir el solo con Senku. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahora bien, siendo un poco más positivos con respecto a todo este tema, algo muy importante es que hay que recordar que uno de los puntos principales por los cuales escogió a Kohaku para ser tripulante del cohete es precisamente por el gran protagonismo que ella ha cargado a lo largo de toda la obra de Dr. Stone. Es por esa razón que se me haría algo ilógico que reemplaces a un personaje tan importante como lo ha sido Ryusu por Stanley, quien a pesar de tener muy buenas habilidades y ser realmente poderoso, no ha cargado con tanta importancia al ser un personaje relativamente nuevo. Además de que Ryusui de igual manera ha sido uno de los personajes más populares hasta el momento, quedando normalmente entre los primeros puestos de popularidad. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que probablemente la aparición de Stanley en este punto será simplemente para comprobar las habilidades de Ryusui y que realmente haya un combate entre ellos dos para que de esta manera puedan comprobar quién es el mejor piloto, siendo Ryusui el ganador. Aunque de igual forma no creo que vuelvan a petrificar a Stanley y probablemente también tenga una trama aparte, es decir, la posibilidad de que se desarrolle una trama en la tierra mientras ellos se encuentran en la luna. Pero muy bien ahora sí cambiando un poco de tema, pero hablando de igual forma sobre Stanley, es el cómo van a reaccionar los demás personajes, ya que esta decisión la ha tomado solamente Ryusui y puede ser que incluso decidan hacer una especie de competencia entre estos dos, ya que a pesar de que Ryusui parece sentir que sin duda alguna Stanley es mejor que él en esto, es probable que como lo vimos sus compañeros no lo crean. Pero bueno, dejen ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. Además creo que uno de los momentos que más espero con la resurrección de Stanley sin duda alguna también es el reencuentro de Zeno y él, ya que obviamente son muy buenos amigos. Pero bien, creo que con esto hemos terminado la review de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan sobre todo este episodio y si realmente consideran que Stanley debería de reemplazar a Ryusui tal como él lo propone. Pero bien, también si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar, Osmar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Lesta Dalmora, Panacota, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edi Fonso Loredo, Vladimir Ordoñez, Paolo X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Ruth Sber, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Barba Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. ¡Suscríbete al canal!